En Mateo, vamos a hablar de el problema de no distinguir el reino ya del reino venidero, o más bien tratar de distinguirlo. Si no nos enredamos, por ejemplo, en las Bienaventuranzas, capítulo 4 de Mateo, usted sabe que el Señor está hablando de un reino presente y de un reino futuro. ¿Por qué? Porque dice, habla de los que hoy lloran, de los que hoy sufren, de los que hoy son perseguidos, de los que hoy tienen hambre de justicia, de los que hoy anhelan el reino, etc. Nota, hoy. Entonces debe haber un reino de llorar, en donde se llora, en donde se les persigue, en donde se les odia, y sin embargo ese es reino en nosotros. Ahora, luego en el mismo capítulo 4 y 5 de Mateo, sobre todo el 5, en las Bienaventuranzas se ve que dice, hoy lloran, mañana, después, vamos a ver cómo lo dice, Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero en nuestras traducciones dice es, pero si lo tomamos es, es un reino de anhelos espirituales que no se satisfacen totalmente. Ojalá que me esté explicando. Si está usted en un reino en donde sufre, lo persiguen, lo pueden matar, en que no tiene usted la totalidad de lo ofrecido, por ejemplo, la salud divina, no la tiene, en donde los avances en sanidad son, no son salud, sino sanidad. O sea, en donde hay enfermos, en donde hay muerte, en donde, etcétera, etcétera. Si eso es así, entonces debe ser un reino que todavía no hace uso de todos los derechos de un reino. Pero, pero si usted ve que dice, pero después dice, lo vamos a ver a la luz del capítulo 13 de 1 Corintios, en donde hay un ahora y un, y un, lo vamos a ver. Usted nota, entonces, establezcamos qué reino hay hoy. Quién es el, quiénes son los súbditos y quién es el rey, porque si no, no hay reino. Pero, aunque no hubiera territorio, debe haber una, un área que está catando el reino. Pero, entendiendo que en la tierra de las tinieblas, es decir, el Señor dejó el mundo a las gentes, y es la hora de las tinieblas, dice. Bueno, entonces, si ese reino está envolviendo el mundo, el planeta, entonces, ¿dónde está el reino ahora? Está en los que le creyeron, pero está dentro de ellos. Es como que si dijéramos, son cántaros, que la luz la tienen adentro, falta que el cántaro sea quebrado para que la luz salga total. Pero está el reino adentro, la luz está dentro del cántaro. Todavía no ha estallado el cántaro. El estallado del cántaro sería la transformación de nuestros cuerpos, o la resurrección. Muy bien, entonces, si es así, vamos a ver. Las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, ellos, de ellos es o será, pues, usted interprételo como, como crea en el contexto. Es de ellos, es. Pero si es la otra transformación, será. Esto está hablando de dos fases. Es adentro. Será total. Ahí estamos. Seguimos la otra bienaventuranza. Bienaventurados los que hoy lloran. En este reino. Bueno, un cristiano llora, un ungido llora. ¿Ahora? Sí. En el reino manifiesto ya no llorará. ¿Enjugarán toda lágrima? Ya no habrá más problema. ¿Ah? Entonces, ¿estará el reino total ahora? No. Bienaventurados los, los mansos. Porque ellos reciben, dice, o recibirán la tierra, por heredad. ¿Lo notó? Bienaventurados hoy los, los que hoy son mansos. Ellos recibirán la tierra por heredad. No la tienen ya. Presente, futuro. Presente, futuro. Pero lo vamos a ver más claro en el capítulo 13 de, de, de primer Corintios. Vamos a seguir. Bienaventurados, seis. Bienaventurados los que tienen hambre hoy y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Es cierto, el Señor nos, nos llena ahora, pero no nos sacia en la totalidad que quisiera. Porque no estamos rendidos totalmente. Pero va a haber un saciamiento total. Seremos saciados. Ahora, note, yo lo pongo, el reino ahora nos sacia en su totalidad. No por culpa del reino, ni por culpa del reino. Por culpa de uno. Porque uno no está entregado totalmente. Cuando venga el vaso a ser cambiado, nosotros tendremos saciedad total. Bueno, ¿y qué le digo? Y eterna. ¿Será hoy? No. Muy bien. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuándo? Puede ser que ya alcance misericordia en muchas acciones. Pero vamos a alcanzar la totalidad de la misericordia cuando seamos redimidos totalmente. Dice el nueve. Bienaventurados. No, el ocho. Bienaventurados los limpios de corazón. Hoy, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. No dice, ellos ven a Dios. Entonces, ¿cuándo lo van a ver? Diríamos, ¿cuándo lo vamos a ver? En el reino, en el reino manifiesto. Hermano, usted no puede ver a Dios, el Padre, a la manera que tiene que ser visto en el reino presente. El reino, sin embargo, es hijo del reino, sin embargo, es hijo del reino. Curioso, ¿no? Como que ahora, para poner un ejemplo, como que si ahora el rey se nos escondiera ratos y no nos diera audiencias a ratos, o se nos evadiera a ratos, porque todavía no tenemos la franca entrada sin pedir audiencia. Pero cuando venga el reino manifiesto, estaremos con él, ya no habrá ausencias. Pero ahora, lo encontramos extraño, lo encontramos como disfrazado, como de siervo a veces, lo encontramos así. O sea, que es un reino que no está pleno, o algo más, en el nueve. Bien, aventurados los pacificadores ahora. Estoy leyendo entre líneas. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está hablando de un presente y de un futuro. Un presente en que vamos a andar haciendo paz. Entre Dios y los hombres, o entre hombre y hombre. Ese es el del reino actual. Pero vendrá el día en que esos que hoy hacen la paz, estarán llamados ya hijos de Dios plenos. Y fíjense que hay un contexto que dice que serán hijos, los del reino, estos que está hablando aquí, serán hijos a la resurrección. Eso quiere decir que, no que no sean hijos antes de resucitar, pero hijos plenos hasta que el cuerpo les haya cambiado. Amén. Apunte sus dudas, porque si me pregunta ahora, no avanzamos. Pero me gustaría explicar cada una de esas cosas. Hoy en la mañana que estaba leyendo la escritura, el Señor me hablaba de estas paridades, paralelismos. Entonces dice, en el 10, Bienaventurados los que padecen persecución ahora, por causa de la justicia, porque de ellos será mañana el reino de los cielos. Allá en el reino de los cielos no nos van a perseguir. Allá en el reino de los cielos no van a hacernos daño. Es ahora. Y es ahora que nosotros, hermano, sufrimos persecución por causa de la justicia. Nadie diga que es perseguido cuando delinque. Ese es ajusticiado. El que es perseguido es por causa de la justicia. Ese sí es un perseguido. Muy bien. Ahora dice más, hermano. Bueno, podríamos seguir, pero no quiere conmigo saltar, saltar a 1 Corintios 13. Ahí está más claro. Porque si no hacemos esta diferencia, usted dirá, bueno, hermano, al fin y al cabo el reino ya está o no está. Pues sí está y no está. Bueno. Entonces, no es un zafe, ¿verdad? Sino que no está total. Sí está adentro de nosotros. Esa es la respuesta. Bueno, el capítulo 13, verso 9, de 1 Corintios. Dice, porque en parte hoy, fíjese bien, el reino de hoy, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Oye eso? Esos son los de la iglesia, pues, en el reino. Pero en el reino aún ahora, la iglesia ahora profetiza. Pero se le juzga la profecía porque no en parte conoce. Puede equivocarse, inclusive. Entonces, por eso es que en el reino manifiesto ya no habrá profecía. Se acabará la profecía porque ya no hay necesidad de decir algo que esté escondido porque ya no habrá nada escondido. Ya no habrá necesidad de profetizar porque todos van a saber lo que él iba a profetizar el profeta. Si lo maravilloso ahora es que el profeta sabe más que uno, ¿verdad? Entonces le ponen atención. Pero viene el reino en que el profeta ya no estará, sobrará. Todos conocerán. No somos conocidos. Vamos a... Dice aquí, en el nueve, pasando al diez, dice, más cuando venga ¿qué? Lo perfecto. El día perfecto, dice otra versión. Entonces, ¿qué es el día de hoy en el reino? El día imperfecto. El día incompleto. El reino en misterio. Pero usted, usted ahora en el reino misterio, el Señor, por su misericordia, le da, a usted o me da a mí, algo revelado. Pero ese es una, es un anticipo profético. O es una adquisición prestada. Porque el reino no está instalado en manifestación plena. Entonces, mire la comparación. Ahora, ahora conocemos en parte. Mas, entonces, lo que era en parte, se acabará. Fíjese bien, se está refiriendo a la profecía. En parte hablamos, en parte profetizamos. Bueno, pero cuando venga lo que es perfecto, el reino manifiesto, ya no habrá profecía. Por eso es que también dice, ya no habrá lenguas. Como, como don. Quiero que, quiero leerlo. Cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte, se acabará. Ahora lo vamos a leer. Dice, vamos a ver dónde está, dice, se acabarán las lenguas. hermano. Ocho. Mire cómo dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías que ahora se dan, este es un argumento que usa la tradición contra los pentecostales, de que ya se acabaron las lenguas. Aquí lo que dice es que cuando venga el reino perfecto, el día del venimiento del Señor, se acabarán las lenguas. Buena noticia, o mala noticia. Ya no se hablarán lenguas. O sea, que las lenguas no son la lengua del reino. Porque entonces, ya se hablarían. Las lenguas son las, es el idioma del Espíritu, ahora. Muy bien. Porque, porque entonces, dice el ocho, ¿verdad? Se acabarán y cesarán las lenguas y ya no habrá palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque todos conocen. No le va a usted a decir algo, le va a decir usted, mire, ya sabe usted, ya, ya lo sé. Y mire, no ha entendido usted, ya lo entendí. El otro se queda sin chance. Vienen los hijos de los profetas, hermano, que tenían revelación allá en la escuela de profetas y le dicen a Eliseo que tenía más revelación que ellos. Le dice, ya sabes que tu señor va a ser quitado, ya, ya lo sé. ¿Y por qué creen que ando con él pegadito? Fíjese. O sea que había revelación de los dos lados. De los que lo hacían la creían y de los que no la creían. En la escuela de profetas había revelación. Les dijo el Espíritu, seguramente, Elías se va a ir. Se lo van a llevar bien. Y entonces corrieron a decirle al ayudante de Elías, mira Eliseo, ya sabes tú, sí, ya, ya. Se fija. Ahora, ahora bien, fíjese, fíjese este detalle. En el reino actual podemos ir a otra persona y decirle que está en el, anda cortando varas, decimos aquí en Guatemala. Y llega uno y le da una revelación. ¡Uy! Dice. Pero, ¿por qué es el reino parcial? Si fuera el reino total, él le diría, no, ya, ya lo sé. Mírenle, le dicen los apóstoles a Pablo, fíjate que el Señor tres años se me distuvo por nosotros, nos enseñaba. Por ejemplo, de la Santa Cena, sí, sí les digo, a mí ya me la enseñó también, solo a él. ¿Cómo así? ¿Y acaso estuviste tú cuando nos dio la Santa Cena? Sí, pero él me dijo cómo era. O sea, que hay un conocimiento superior a un conocimiento menor en el reino de ahora. Pero en el reino que viene, todos conoceremos como somos conocidos. Aleluya, ¿no? Dice, ¿amén, hermano? Yo no sé que va, si nos vamos a, bueno, sé que no nos vamos a aburrir allá, pero todo lo que querramos avanzar como que ya lo vamos a ir temiendo, lo vamos a ir temiendo. Pero nadie nos va a enseñar si no es Dios mismo. Bueno, pero no quiero detenerme aquí. Dice, entonces, vamos a ver, antes cuando yo era niño, es la edad actual, yo hablaba como niño, estoy en 1 Corintios 13, ¿verdad? 13, 11. Hablaba como niño, jugaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre. Está comparando el reino actual con el reino que viene, como que el de ahora es la niñez, y el que viene es la adultez. Mire bien, entonces dice, entonces cuando yo ya estuve maduro, quiere decir, dejé lo que era de niño. Por eso es que hay un reino en preparación ahora. El reino en preparación es estar instruyendo niños espirituales, me refiero. Ahora, el reino manifiesto es cuando ellos ya aprobaron el curso y ya lo tienen todo ahí. Vamos a ver algo más. Aquí viene lo más sustancioso de lo que quiero dejar, porque mire hermano, si no, perdón, me estoy haciendo énfasis en esto, porque si no reconocemos esa separación, no vamos a distinguir el reino de hoy con el reino manifiesto que viene. Te van a enredar diciendo, ya está el reino, tomémono. No, ahora está el reino pero parcial. Ahora, vamos a ver aquí en el 12. Ahora, mire, ahí está la palabra que quería llegar ahí. Ahora, vemos por espejo es decir, no directo. ¿Qué más dice? Oscuramente, porque no lo vemos todo como es. Coja usted un espejo empañado y se ve usted raro ahí, más raro de lo que es. Vaya, porque está mirando en un espejo indirectamente. no es lo mismo que ver si usted en persona. Entonces dice, más entonces, futuro, veremos cara a cara. Bueno, hermano, si no está haciendo separación de dos fases del reino, yo no sé qué estará diciendo ahí. Ahora dice, ahora vemos por espejo, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanece la fe y entonces la justicia, etc. Ahí saca usted lo que encuentro. Bueno, ya con esta comparación vamos a hablar desde luego de la parte que nos interesa que es Mateo, donde vamos a hablar de ese reino. En el capítulo 3, hermano, ¿por qué hay un reino en preparación? Usted me entiende que el reino en preparación es esta enseñanza que nos están dando, ¿no? Del reino. Pero todavía no lo captamos, uno lo capta más, otro lo captan menos, otro no captan nada. Aquí sí, pero yo estoy diciendo afuera. Pero fíjese, pero fíjese, hermano, según lo que usted capte, entenderá. Entonces, si capta más, aprovecha más del reino de hoy. Pero el reino de hoy, ¿cómo se palpa? ¿O cómo se alcanza? Se nace de nuevo y el reino está dentro. Pero ¿cómo lo alcanza usted afuera? Bueno, conforme va creciendo va tomando más del reino actual, pues. Pero un día le van a dar todo el reino. Va a estar usted con el reino adentro y el reino afuera. Y a usted, ahí es donde será que cien veces más nos van a dar de lo que perdimos en la tierra por Cristo. Ahí es donde Pedro va a tener sus cien veces más. Pedro, usted sabe, hermano, ¿no le salieron otros negocios cuando le dijo el Señor eso en el momento? Ah, no, Pedro se miraba a sus ropas viejas, Pedro se miraba a sus sandalias ya casi para romperse. Entonces, Señor, ¿y nosotros qué tendremos, Señor? Pero le está diciendo ahora, ¿no? Entonces le dijo le dijo el Señor tú vas a tener cien veces más aquí. Pero no, no, no entendió Pedro que era en el reino aquí, sino en ese momento. En ese momento no tuvo nada. No mandaron a comprar ropa, hermano, Pedro. No le dieron casas y nada recogía en el registro civil la casa, tal, la casa, cual, las cien veces más casas porque dejó una. No, eso todavía lo está esperando Pedro. todavía lo está esperando, pero oiga, lo está esperando pues se lo van a dar. El Señor le va a decir cuando el reino se manifieste, Pedro, cien veces más aquí, coge todo lo que tú, todo es tuyo, Pedro. Bueno, hablemos de Abraham. Abraham te doy toda la tierra. Mire, ni la tierra para enterrar a Abraham se la dieron. La compró. Por eso tuvo que comprar su sepultura. Y entonces como que Abraham me había dicho, bueno Señor, y no que me ibas a dar la tierra por ella. Ni dos metros me diste, Señor. Sí, pero te la voy a dar en el reino. Y te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Aleluya. Por eso Abraham dice que se, ah, bueno Señor, entonces me muero pues y se murió. Pero con los que quieren todo aquí no se van a morir tranquilos, hermano. Van a decir, el Señor no me dio nada. Yo le creí, me fui sin nada. ¿Eh? ¿Me entiende hermano? Fíjese que usted ve que toda la historia de los ministros de los hechos. No murieron opulentos. Pero les ofrecieron todo. ¿Para cuándo? Cuando el reino se manifieste, hermano. Y el reino aleluya. Aleluya. Fíjese que el pobre Pedro dejó su familia. Y le dijeron, pero vas a tener familia. Pero, aquí no la tuvo más, hermano. Pero, la tendrá enorme familia. El que deje padre, madre, va a tener padres y madres en el reino. Más que padres y madres. que lo dejó un marido. Pero, sin maridos hay por montones. Por montones que se van, pues. Pero, usted va a tener un esposo en el reino que le va a llenar todo, hermano. Todo. Aleluya. Aleluya. Mire, si cuando uno ve lo que le van a dar, mejor dice que no me den nada aquí y me van a dar todo eso allá. Si el reino ahora fuera lo opulento, ¿por qué en el ejemplo que el Señor puso hay dos opulentos, uno en el paraíso y el otro en el chalmén? Porque no es el dinero el pecador, sino el uso que uno hace. Es lo que hace mal. Bueno, entonces dice, ahí está el rico, los que tienen ciertas tendencias. Ahí está el rico por rico estar viendo en el infierno. Ricos latas. Ahí está ardiendo en el infierno. Pero no se fija que era más rico Abraham que estaba en el paraíso. Era más rico que rico. Entonces, uno puede decir, entonces no está el uno sufriendo por rico y el otro gozando por pobre aunque sí Lázaro, ¿verdad? Pero, ¿qué es la diferencia? La diferencia está que en este reino actual no renunciaron a las cosas temporales en favor de Cristo, sino que se afianzaron las cosas materiales. Cambio, Abraham vivía para Dios, no para sus riquezas. Y a ver dónde está. En el paraíso. ¿Y dónde está el otro? En el tormento del alma. Gloría a Dios. Ahora, por eso, ¿por qué el reino es en preparación? Por las tentaciones de Cristo. Te permite que miremos, creo que en Marcos están mejor, las tentaciones de Cristo. ¿Por qué el reino lo tienen que preparar? ¿Por qué tuvieron que preparar al Señor en las tentaciones para manifestar el reino en difusión? Para que Cristo predicar el reino, primero lo probaron. Por eso es que no manifestó el reino antes del Jordán. Hasta decía, cállense, no digan que yo soy Jesús, el Mesías. Sí, hermano, no se asuste, es cierto eso. Usted lo encuentra en la Biblia. Ahora vamos a ver Marcos en donde están las tentaciones. Ayúdenme, ¿dónde están? 1, 12. Vale, fíjese bien. Yo anotaba esta mañana lo siguiente en el 1, 12. Dice, entonces el Señor, no, entonces fue en Mateo, permíteme, hermano, permíteme, Mateo 4. Creo que está mejor en Mateo, es que hay que comparar los evangelios. Mateo 4, así, aquí lo anoté. Primero, Mateo 4, 5. ¿Tienes hambre, Señor? Mateo 4, 4, 13. Vino el tentador viéndolo con hambre. Entonces dice, están preparando al rey para el reino. Ahora, imagínense, la misma cosa es la preparación de los súbditos para el reino. Entonces, ahora por eso nos prueban en las necesidades básicas. A Cristo lo probaron en las necesidades básicas del cuerpo. ¿Acaso le dijo otra cosa al diablo? Luego le dijo, tienes hambre, ¿no? Tenía 40 días de ayuno, ¿no? Entonces, el diablo le dijo, usted interprete, hermano. Dice, porque por eso hace énfasis en el 4, 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Será pecado tener hambre? No pecaríamos todos los días, tres veces al día. no es pecado tener hambre. ¿Y cuál fue la tentación de Cristo? No tener hambre. Era de, era de comer, ¿no? Ya habían terminado sus 40 días. Bueno, voy a comer. Pero el problema era que la tentación de Satanás llegó con la necesidad básica. Si él le obedece a Satanás, mira, haz que las piedras y hagan pan. Bueno, te voy a probar, Satanás, que yo soy milagroso. Bravo, la panopla, la piedra más grande, ¿no? Oiga, ¿cuál era el problema? Que hubiera preferido el Señor satisfacer sus necesidades básicas, físicas, corporales, en vez de estar en el plan de su padre. Entonces, el problema está que si te vendes tú en los planes de Dios para ti por un bocado de pan, esa es la tentación al cuerpo. Bueno, por decir una, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros somos tentados en todas, en todas las necesidades. Estás en una apretura, estás en una apretura económica, inclusive. No, eres tentado a ver cómo la supes de cualquier modo y no te estoy diciendo inconversos, cristiano. todos hermanos que me levante la mano aquí que no ha tenido esa tentación, se la bajo inmediatamente con la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque, ¿quién no ha sido tentado en las necesidades básicas? Claro, el Señor perfectamente dijo, no, yo voy a comer cuando Dios me bendique, yo voy a comer cuando esté en el plan de Dios, pero no voy a comer cuando el diablo me lo diga. Entonces, por eso muchos se van a Moab de Canaán porque en Moab tenían hambre, Noemí y su familia, ¿no? Tenía hambre y dijo, bueno, el plan de Dios es que estemos en Canaán, por eso, ¿cuánto costaría entrar a Canaán? Y ahí está toda la familia en Canaán, pero tienen hambre. El Señor los quería probar para ver si eran dignos del reino. Entonces, ellos dijeron, no, si en Moab hay fábricas, hermano, donde pagan en dólares porque vamos a estar aguantando hambre aquí. Entonces, dijeron, vamos solo a conseguir divisas a Moab y se quedaron en Moab porque las divisas estaban muy buenas. Tentación del dinero al cuerpo porque era para satisfacer necesidades porque tenían hambre, hambre. Entonces, iban a tener que comer. ¿Será pecado conseguir dinero para comer porque uno tiene hambre? No, el pecado es salirse del plan de Dios porque ¿qué alcanzó Noemí y su familia? Que se le muriera su marido y que se murieran los esposos de los hijos, las esposas de los, perdón, los esposos, o sea, los hijos. y cuando ella regresa a Cana se dio cuenta que lo único que hizo con conseguir evadirse de los planes de Dios fue hacerse miserable porque dijo yo iba llena y vengo vacía ni plata llevada hermano le robaron los dólares en el camino. Ahora, ahora fíjese bien ¿Por qué nos están preparando? ¿Por qué no el reino? Y ya hermano que cosa sería linda que me quieren atacar aquí en el reino de ahora pues y me les desaparezco qué lindo ¿Verdad? No, pues espérese todavía falta los tienen que preparar ¿Cómo nos van a preparar? Pasando sustos y pasando de disgusto y no teniendo aún que comer note usted que el Señor prometió que no le faltaría el pan a ninguno de sus hijos ni a sus higienes ¿Se acuerda? Que lo dijo David pero cuando hay prueba de Dios puede suspender el pan Yo no estoy diciendo el pan que te roba el diablo el pan que te suspende Dios para que te enderece la gente Entonces por ejemplo por ejemplo la pregunta no habrá ningún justo que mendigue pan ¿Verdad? Y Lázaro era justo y mendigó pan ¿Cierto o no? Porque en este reino preferir el Señor enseñarte duramente para evitarte la eternidad perdida Si a Lázaro hermano no le da si el Señor no le pone esa apretura no se conserve en el reino Ya ve que al rico lo dejó que siguiera como quisiera y se fundió Mejor que le den a uno cocasos ahora mejor pasar hambre ahora porque los que ahora padecen hambre serán saciados ajustados Yo no sé cómo seguir esto de esto lo arroba uno ¿No? Ser probados en la necesidad de las cosas Hay de aquel que sucumba y le atribuye a despropósito de su muerte Hay de aquel que no sape una lección de seguro golpe Pero si el golpe fue para que le perdiera amor a las riquezas Aleluya y gloria a Dios Porque se puede ir con lingotes de oro en la boca al infierno O se puede ir al reino de Dios que viene aún sin un brazo sin una pierna sin un milagro sin una sanidad O sea que lo más importante en el reino de hoy es preparar Veamos la segunda tentación que es la más para mí la más humana Porque esa del cuerpo al fin se aguanta uno de poner hermano Como me dijo una vez un hermano íbamos por otro país por allá bien pobres pero estábamos estudiando medicina los dos y vimos a octubre y entonces en la noche me dice no habíamos comido andábamos en otras cosas no en el señor y me dice mira yo tengo hambre le dijo el hombre acepta un desentendido y le dijo yo también mejor durmámonos ahora usted cree se puede no aguantar eso pero oiga hermano la tentación segunda al cuerpo físico de Cristo al cuerpo entero pues se refleja en el cuerpo místico léala conmigo entonces el diablo verso 5 no verso más adelante 6 si eres hijo de Dios échate abajo para que te reciban los ángeles etc etc y vas a ser aposo oiga bien será pecado que haya fama no dice que somos para buena fama o mala fama es decir no es pecado tener fama pero esa fama quien te la dio nota nota aquí el diablo le quería dar fama a Cristo a Jesús lo nota hermano lánzate vuela superman batman ¿me entiendes? será el plan de Dios hermano como un minetecito del inocente hermano como ha estado oyendo oye de batman y de superman y la profesora en el colegio le preguntó ¿quién es él? está hablando de Cristo pero él tenía en su mente a batman con la capa creo que andaba ¿quién es el más fuerte? batman dijo y me avisaron a mí por poco le cae hermano porque el nieto del pastor diciendo que batman es más famoso ya le daté a mi nieto pero como todavía no sabe de qué se trata ahora ahora fíjese hermano fíjese bien hazte famoso señor yo tengo plan para hacerte famoso vuela fama y grandeza del alma ambición de ser único especial ¿entiendes? eso es lo que te hace más fuerte eso es en el reino actual entonces te van a preparar para que no te engrandezca ni te engrandezca el diablo si te va a engrandecer alguien que sea insoporto porque también engrandece pero esa grandeza no produce hinchazón del alma al que le da grandeza a Dios hermano no le produce hinchazón en el alma lo que le produce es más sencillez gloria a Dios segunda tentación ya no se habrán preparado yo creo que ni aún en la primera la del cuerpo muchas menos la del alma si está en proceso del alma pero todavía está la otra que es la más fuerte de todas y la más peligrosa y la que Dios no perdona cuando el espíritu se pasa a la adoración desviada después de haber conocido a Dios después de que le rinde homenaje y le adora volverse a la adoración mal es la apostasía de los a menos pues que se arrepienta si se arrepiente antes le perdone yo me refiero que si sigue en eso oiga le amo las manos entonces entonces dice aquí otra vez le llevó el diablo a ver todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos le dijo todo esto te daré entre paréntesis de quien son hoy los reinos entonces y dice por ahí alguien que no son del diablo dice que son de Cristo ya yo no creo que sea ya va a ser cuando los arrebate Cristo que sea a su segunda venida entonces dice y todo esto te daré si postrado me adorares que le está a donde le está apelando el diablo apela al espíritu con minúscula al espíritu humano de Cristo adora adórame y tendrás todo o sea lo desviar de la adoración verdadera a la adoración falsa es el pesado de la adoración todavía se puede reestructurar el alma se puede como le llaman reprogramar el alma todavía te puedes educar en el cuerpo aguantando ayuno haciendo ayunos para buscar al Señor pero cuando tú adoras falsamente después de haber conocido la verdad mejor que hubiera sido hubiera sido preferible que no hubieras conocido nunca la verdad porque el diablo mismo conoció la verdad y era ungido cuando era luz vela y cuando se le dio a la adoración falsa a saber a qué potestad adoró porque no se adoró a sí mismo eso sería egocentrismo pero el diablo adoró algo falso estuvo en la verdad adorando a Dios y se le dio a la adoración falsa a quién me adoraría el diablo yo me lo pregunto yo yo tengo mi test posiblemente adoró las potestades de la maldad y de la que ya estaban antes porque dice la versión reina de valera actualizada que un que un querubín cubría a luz vela y que ese querubín lo echó de huerto pero dice claramente que había en mano una adoración desviada usted sabe que el diablo luz vela fue creado en adoración correcta en tamboriles música ha de haber sido sin rock ha de haber sido una música muy linda pero cuando él se puso a adorar a los falsos dioses porque es la misma cosa entonces lo derrumbaron y la adoración es la que se está copiando ahora con las juventudes luz velas entonces quiere decir que no es recapturar esa música como dice alguien es tomar la música retomar la música de Dios porque esa otra no es la de Dios es la que distorsiona entiende no es llegar con esa música al mundo esa música es del mundo bueno ya agarré por otro lado pero entonces note usted primero tentaron el cuerpo preparar el cuerpo tentaron el alma preparar el alma tentaron el espíritu preparar el espíritu para que para que en el reino el rey y el rey sean perfectos cuando venga la edad perfecta entonces lo que es hoy reino en misterio reino en preparación será copiando será perfecto será lo que esperamos que sea muy bien como ya hemos tratado de establecer la diferencia entre el reino de hoy y el reino que viene como se entra al reino de hoy se entra por nuevo nacimiento inclusive no se entra por nuevo nacimiento se le conoce se le ve por nuevo nacimiento el que no nace otra vez no puede ver ese es un acto cuando dice está cerca del reino ya lo estamos viendo pero naciendo otra vez pero el que nació otra vez no está preparado para entrar entonces lo tienen que preparar eso es lo que estamos hablando esta mañana la preparación es una preparación con maestros terrenos es una preparación con la iglesia es una preparación con los ministros del reino hermano ahora ahora note una cosa cuando ya está preparado este para el reino pero lo que íbamos a ver aquí era otro punto hermano al respecto que si es preparación quien está preparado ya por eso nacer de nuevo no implica entrar acabamos de ir una disertación por ahí que dice que solo nacer de nuevo ya está en el reino no señores naciendo de nuevo está uno a la vista del reino pero naciendo de agua y del espíritu entra al reino entonces nacer de agua y del espíritu es una preparación para entrar para tener la capacidad de estar ahí no es ni siquiera la culminación porque muchos en el reino van a ser desheredados no del reino en el reino muchos van a ser vencedores y van a tener la totalidad otros van a tener un poco los que dieron a 30 van a tener mengua los que dieron a 60 van a tener mengua los que dieron a 100 lo van a tener todo porque son los vencedores que se sientan en el trono del reino ahora yo quiero que usted note hermano si el reino el reino actual fuera el reino total estaríamos sentados a la vista de Cristo en su trono pero resulta que ni siquiera su trono tiene su vida todavía lo va a tener bueno lo voy a poner claro si tú vences en mi reino oiga bien no ahora te sentarás en mi trono porque venciste y así como yo vencí y me senté en el trono de mi padre entonces quiere decir que tenemos que esperar la preparación y el recorrido para que el Señor nos diga vencedor ven acá siéntate aquí en mi trono pero en el reino que ni aún en el reino mesiano eso estoy hablando del reino eterno de Cristo sentados en el porque el trono eterno lo va a tener cuando le entregue todo al padre entonces ahí nos va a sentar pero no a todos los del reino va a sentar a los vencedores ahora note en el reino mesiánico o sea cuando venga manifiesto en el trono de David entonces no va a sentar a ninguno en el trono de David ese tapa todavía no ha venido pero cuando el venga hermano el mesías venga y se siente en el trono de David llamará a sus apóstoles que estuvieron en la regeneración y los sentará en doce tronos no en el trono de David nota eso quiere decir que ni nosotros vamos a tener ni el trono de David ni nos vamos a estar en tronitos cuando venga el mesías y quieren algunos días sentarse que no ha venido cuando no ha venido está en el trono prestado del padre ahí no sienta a nadie solo él aquí en otro ni a ángeles de jerarquía les dijo jamás Dios siéntate a mi diestra no habrá hombre que se siente a la diestra del padre aparte de Cristo en el trono de Cristo Jesús nos vamos a sentar los vencedores de él pero no en el padre ahora bien quien se va a sentar en el trono de David ninguno solo Cristo y porque no los va a sentar yo no sé pero les pone dos otros mitos ahora díganos en donde los vamos a sentar ahora no nos sentamos todavía no nos sentamos solo estamos siendo preparados preparados para sentarnos pero no en el trono de David ni en el trono del padre sino en el trono del hijo si vencemos ahora yo quiero establecer y con eso voy a terminar miren yo quiero establecer para que se van a sentar unos en el trono del hijo y otros no porque unos vencieron y van a ser reyes con Cristo rey de reyes y los otros súbditos ¿por qué? porque no vencieron porque dice ¿se acuerda que dice? al que venciere le heredará todas las cosas y los que no vencen no heredarán todas las cosas aunque estén en el reino ahora bien entonces van entonces ¿quiénes van a conformar el pueblo de Dios en el reino venidero? los sacerdotes de Melquisedec ¿ah? ¿cómo así? sí porque van a haber otras jerarquías la de Sadoc van a haber otras jerarquías sacerdotales qué sé yo de cuántas el Señor me permitió una vez ver que hay tantas jerarquías como creaciones en especies diferentes hay y entre todas las jerarquías vi yo venir a las de Melquisedec las de humanos a los otros les conté la otra vez los vi de tres ojos de cinco manos de siete pies jerarquías seres que no conocemos pero en eso vi que venía Cristo bajando y venía con los suyos y se parecían a nosotros los que venían y me dijeron espiritualmente ese es el orden de Melquisedec sólo se faltaba para juntar la tierra ahora oiganme bien los sacerdotes van a ser eternos en el reino del padre van a haber órdenes distintas pero la de Melquisedec es la que le pusieron el pacto final ahora oiga bien esto por favor los sacerdotes nacen sacerdotes los reyes se hacen ¿por qué? porque se van a sentar en el trono del hijo los reyes pero ellos fueron vencedores no nacieron vencedores ¿de acuerdo? no sé si me voy a explicar ahora los sacerdotes que entraron al reino esos nacieron sacerdotes y van a morir sacerdotes bueno ya en ese reino no van a morir entonces unos van a ser sacerdotes eternos ¿entienden? pero otros van a ser reyes eternos es otra jerarquía pero también hay unos que van a ser reyes temporales ¿a serio verdad? vale se lo voy a probar con la Biblia reyes temporales vengan reinen mil años y van a haber reyes y los gobernantes del reino mesiánico que vienen no el actual el que viene van a ser gobernantes resucitados imagínese usted ir a tener un gobernante que uno le va a hablar que sabe uno que ya estuvo en el otro lado y regresó usted sabe 24 de Apocalipsis ahí dice que van a resucitar a los que van a gobernar en el reino mesiánico pero dice que hay otros que se sientan sin ser resucitados porque no se murieron claro vivos allí lo dice 20 1, 2, 3 y 4 y 5 ahora yo quiero que vea esto entonces estos reyes que se sentaron les pusieron tronos y se sentaron no está diciendo que los resucitaron sino que entraron para gobernar seguramente son los gobernantes eternos porque ya están no se sabe ni siquiera si murieron no quieren que los vean 20 20 de Apocalipsis porque si no creen que esto a veces parece parece que estuviera hablando de habilidades incoherencias dijo no se quien pero la Biblia no tiene incoherencias mire lo ven 20 yo vi que dice y dice amarraron al diablo dice y entonces dice y vi tronos pero quiero que se fije bien conmigo y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar en otra versión la versión aramea dice se sentaron los que iban a juzgar a los degollados o sea es diferente porque entonces quiere decir que van a sentar a unos que ya están jueces eternos los van a sentar y luego van a resucitar a los degollados aquí lo dice leámoslo dice y entonces y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús o sea que no tenían cuerpo solo eran almas que habían adorado a la bestia y su imagen etcétera que no recibieron la marca y vi ni en sus manos ni en la frente y vivieron o sea los resucitaron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no se levantaron sino hasta después de mil años bueno nota las jerarquías unos van a juzgar ya eternamente no los van a resucitar porque están vivos los otros degollados los van a hacer vivir de nuevo y reinan mil años entonces en el reino milenial del Mesías los gobernantes van a ser resucitados gente resucitada y van a haber gobernantes que no se murieron no le parece que ahí como que ahí andamos nosotros por eso que no se murieron bueno usted saque sus conclusiones o pregunte pero ahora vamos a ver entonces como va a como puedo yo probar que los reyes no vienen reyes desde antes pero si puedo probar que los sacerdotes vienen sacerdotes desde antes los sacerdotes nacen ninguno en Israel se convertía en sacerdote nacía sacerdote por derecho de la tribu de Leví entonces ya venía sacerdote entonces ¿dónde lo hicieron sacerdote? antes de nacer porque ya venía sacerdote la cigüeña ahí no se equivocaba y tiraba a uno de Leví allá en la tribu de Judá ese ya venía sacerdote y si lo hubiera tirado en la tribu de Judá se queda solo y raro pero si lo tiraban en la tribu de Leví sacerdote como los demás entonces ¿solicitó el sacerdocio él? por lo menos aquí en la tierra no pero ahora miren ahora ese va a ser sacerdote y se morían sacerdotes aunque no trabajaran de sacerdote no los sostenían los demás sacerdotes miren que bondadoso me explico ¿verdad? quiere decir que no se perdía el sacerdocio ni por muerte ahora bien esos no iban a ser reyes todos iban a ser reyes el que alcanzara coronas usted quiere ser rey yo quiero ser rey en el reino tengo que alcanzar coronas y no perderlas ¿acaso le dicen eso a usted para el sacerdocio? el sacerdocio no le dice haga una su aplicación y solicite no ya viene ya viene en el reino actual el reino espiritual todos los que hemos nacido de nuevo e ingresado al reino somos sacerdotes según el orden de Melquisedec inclusive las mujeres las mujeres no son sacerdotisas son sacerdotes según el orden de Melquisedec igual que los varones aleluya la única sacerdotisa profetisa del nuevo testamento es Jezabel que era falsa así que ninguna mujer ni es sacerdotisa ni es profetisa si una mujer tiene profecía eso es donde profecía si entrara al ministerio profético sería profeta aunque en el antiguo testamento si distinguía la profetisa Hulda la profetisa Tal y Débora pero ahora no ahora no dice hablen con las profetisas lo dice porque inclusive no hay ministerio profético instalado en una mujer por eso cuando cuando se pasó se pasó de profetisa la Jezabel pasó a gobernar la iglesia como profeta como profetisa pues pero gobernando a su marido por eso dice tú dejaste que esa tu mujer profetizara engañara y manejara el reino ¿no? hablando de Jezabel el delito de Jezabel porque dominó al marido en el reino el marido del rey hundido y la Jezabel usando de profecía esto para ejemplificar que la mujer no tiene ministerio profético pero puede profetizar de Dios pero no le van a llamar profetista por eso porque no tiene ministerio porque es ejecutivo bueno yo ya me pasé a otro tema pero todo es por el mismo precio hermano bueno ahora ahora vamos a ver yo quiero terminar pero no puedo no sé por qué bueno ya mero fíjese fíjese bien si usted hermano no distingue el reino de hoy con un rey ausente con un rey representado por el espíritu santo y si usted no distingue esta etapa de la otra en que ya no va a estar representado por el espíritu santo sino que va al reino personal usted se va a competir la corriente mayor del mundo ahora es negar que solo haya reino espiritual hoy sino que ya es el reino total desde el año 70 de la era cristiana dice rey quiere decir que entonces hay que arrebatar ahora el reino y no se fijan que en las mejores versiones ahora los que quieren arrebatarle el reino a uno son los inconversos los violentos son los inconversos en nuestras Biblias dice y los violentos lo arrebatan usted sea violento entonces arrebata el reino no los violentos nos quieren arrebatar el reino a nosotros los mansos ahora diferente bien diferente hermano ahora por favor como va a alcanzar el reino usted rindiéndose dando su alma estamos en preparación ni siquiera hemos dado ni siquiera hemos bueno el Espíritu ya lo tomó el Señor pero el Espíritu puede ser manchado dice por eso que entreguemos las cuentas al final con un Espíritu irreprensible ahora oígame bien hermano Espíritu irreprensible quiere decir que puede ser reprensible o no dice presenta tu Espíritu irreprensible bueno que quiere decir que hay que cuidar el Espíritu para que no lo reprendan a uno ahora dice pero dice alma, cuerpo y Espíritu irreprensible entonces el periodo actual la causa y la razón de que hay un reino en misterio hoy es porque es el reino en preparación porque no nos hemos rendido ni de cuerpo ni de alma y el Espíritu es el que está tratando de llevarnos a la paz bajo el Espíritu Santo ahora bien si los tres vasos estúchidos y amor que tenemos no se no se no se compactan nosotros no podremos ser salvos ejemplo no puede ser salvo solo el Espíritu no puede ser salvo solo el alma no puede ser salvo solo el cuerpo pero los tratan por separado por eso al taller de reparaciones en el reino que viene se va el cuerpo a repararse en el sepulcro por supuesto que no se repara en la muerte la muerte se desintegra se repara al resucitar se va el alma al Seol y usted ve que el alma no se está reparando ahí porque ya el justo Lázaro está risa y risa y sueño y sueño tranquilo y no está en el determinado está en el Seol todavía no ha sido integrado pero usted ve que hay almas inquietas debajo del trono de Dios en el altar ¿por qué no están tranquilas? porque quiere decir que si uno no arregla las cuentas del alma ahora antes de irse al otro al otro lado se va a quedar inquieto 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 o reposando se arregla todo si no lo levantan para el rociamiento del otro lado de la muerte que es el velo el velo es la muerte cuando el Señor rompió el velo con su cuerpo fue cuando murió expiró se rompió el velo entonces cuando entremos a esa fase de romperse el velo o sea del otro lado de la muerte entonces reparan el cuerpo en el taller del sepulcro reparan el alma en el descanso no perdón en la resurrección del alma o más bien en el perdón del alma porque el alma que pecare si no es perdonada morirá pero si es perdonada se queda viva y el espíritu lo llevan a otro taller a los ámbitos del padre lo reparan allá lo hacen perfecto y lo meten en el estuche del espíritu lo meten en el estuche del alma de su estuche y el cuerpo que es un estuche en sí mismo y lo juntan por eso es que pudo venir Samuel y ser visible cuando solo era un espíritu y su cuerpo estaba en ese punto vino a reprender a Saúl y yo diría que vino en cuerpo espiritual el estuche del espíritu pero que cuerpo se vieron en Lázaro y Enrique el cuerpo del alma porque solo almas había ahí y que va a hacer del cuerpo cuando salga por eso no lo reparan ahora obligadamente puede que se vaya por la mitad uno al otro lado es decir sin piernas sin brazo un tronco pero allá lo reparan hermano cuando resucitó ¿por qué no lo reparan hoy? a veces por misericordia lo puede reparar el Señor para dar muestras pero la reparación es allá por eso gravece esto que vamos a ver un estudio aparte de los rociamientos de este lado y del otro lado del velo pero no en la muerte porque en la muerte ahí está ahí no reparan nada sino que mire quería reparar el rico ¿verdad? en el Seol y quiso reparar con que se arreglaran sus hermanos no y quiso él que le dieran ayuda no ¿qué está diciendo? quédate quieto hasta que salga no lo pudieron arreglar allá adentro en el taller de lujo hermano lo van a arreglar por teléfono que ni siquiera la línea está viable ¡leluya! bueno ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? a veces lo quiero leer ya todo de junto ¿verdad? mejor paremos ahí y haga preguntas todo lo quisiera dar yo de junto pregunten hermanos el papel preguntó o el micrófono preguntó si tiene pero eso sí haga las concretas no hay tiempo para aportaciones con el perdón con mil perdones si le mano acá a este lado yo tengo una duda respecto a lo que estaba leyendo en Hechos capítulo 2 versículo 30 que dice sí pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono que es en el trono de David mi pregunta es ¿no sería David al igual que Juan el que vinieron a propiciar por lo menos Juan a anunciar la venida del Señor y David a preparar su trono porque de sus carnes de las entrañas de la carne de David se tendría que sentar el Cristo sí hermano yo creo que es correcto por ejemplo Juan presenta al Cordero de Dios al Hijo de Dios que ya viene pero David estaba presentando a su hijo a su descendiente a su descendiente por eso el Señor hizo la pregunta a los fariseos que no entendían de esta dualidad le dijo miren si David es si Cristo es hijo de David explíquenme por qué le llama el Señor a su hijo porque está hablando de las dos naturales David como Señor le dice Señor a Jesús como hijo no le dice mi hijo hijito mira no 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 Señor pero como descendiente de él es su hijo entonces son dos naturalezas si nosotros no entendemos eso el reino preparado para Cristo fue el trono de David para venir a hacer su mesianazgo pero el trono que le va a dar el Padre es el trono propio de Cristo y ese es ese es la naturaleza de Dios por eso inclusive le dio ya la le reconoció la naturaleza cuando llegó al cielo el Señor según hebreos Dios le dijo hablando al hijo o Dios aquí está tu trono lo ha leído usted en hebreo ¿verdad? le dice Dios le dijo Dios hablando del hijo le dijo Dios al hijo Dios siéntate a mi diestra están dos dioses en el sentido de divinidad no en el sentido de personalidad no era uno eran dos pero en el sentido de divinidad era uno por eso le dijo Dios por eso tenemos que hablar de la esencia y de las personalidades dentro de la esencia pero como ya me regañaron con esos cuatro aspectos de Dios ya me quedo callado muy bien muy bien el cuerpo sabemos hermano que tiene su morada y queda en la tumba el alma sabemos que va al Seol cualquiera de los dos lugares ¿verdad? pero el cuerpo del espíritu ¿cuál será la morada del cuerpo espiritual? ¿será la tierra los vivientes? ¿o habrá otro lugar donde el Señor tiene a los espíritus ya que dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio? si digamos el Señor tiene espíritus tenía espíritus espíritus que es el padre de los espíritus entonces y dice probar los espíritus y son de Dios entonces él tiene espíritus de él que todavía no tienen cuerpo o que lo tuvieron y los están reparando en espíritu bueno por ejemplo los espíritus que se fueron de los hombres al morir a las mansiones o a las regiones celestiales del padre ¿para qué se fueron ahí? para hacer hechos perfectos ¿por qué? porque esos espíritus salieron perfectos y se degradaron entonces ahora los recoge sin cuerpo y los perfecciona para meternos en un cuerpo perfeccionado también por eso el Señor esperará que esos cuerpos espirituales estén ahí en algunos menesteres por ejemplo la comunión con los espíritus hechos ya perfectos es con los hombres me van a perdonar esa incursión pero lo dice Hebreos 12 ¿no? 24 entonces quiere decir que si hay incursiones de espíritus hechos ya perfectos como el de Samuel como el de Moisés como el de Elías quizás no podría ser pero hay incursiones de espíritus hechos ya perfectos puesto que en Hebreos dice que los espíritus hechos ya perfectos tienen comunión con los vivos no invocándolos pero viniendo le cuenta de que viene del otro lado del más allá viene Samuel y con que cuerpo viene si lo vieron un cuerpo espiritual como el de los ángeles los ángeles tienen cuerpo espiritual y se dejan ver a veces pero aquí no estamos hablando de ángeles que vienen sino de espíritus hechos ya perfectos amén ahora ¿dónde están? en las regiones celestes arreglándolos y un día van a ensamblarse los tres estuches otra vez ahora cuando no se ensamblen los tres estuches o sea que uno de los estuches no se ensambló esta alma y este cuerpo se condena eternamente o sea los condenados eternos son aquellos que van a perder el espíritu por eso dice el hacho está a la raíz de los árboles que no fueron sembrados del padre les quitan el espíritu la raíz es el espíritu el tronco es el alma follaje y los frutos es el cuerpo entonces si van a haber quitados de espíritu por eso es que hay anticipadamente gente irreversible en la tierra que ya le quitaron el espíritu ejemplo Saúl los de Judas los que están en el libro de Judas dice los dos veces muertos Yadis y los que ya no tienen espíritu ahora bien ahora bien esos ya no pueden ser reversibles por ejemplo Saúl le quitaron el espíritu y le pusieron espíritu malo de parte de Jehová en lugar del espíritu de él se volvió un demonio se volvió un animal ahora él no fue reversible sino hasta hasta que se suicidó desapareció esta tierra no hubo quien lo liberara mi hermano ni David David le echaba afuera a los demonios pero no le quitó el espíritu malo de parte de Jehová porque es el sustituto el espíritu malo que Dios manda el sustituto de la quitada del espíritu y se vuelven zombies el diablo por eso quería matar hasta a su hijo Saúl bueno ya me salí del huacán quisiera saber por quienes está compuesto el reino venidero quienes componen bueno lo vamos a ver en miniatura el reino venidero está compuesto primero por Cristo en el centro glorioso estoy pensando en la transfiguración glorioso inmortal ya fíjese que esa fue una representación del reino porque no estaba todavía inmortal Cristo ahí puesto que murió en la cruz después entonces él estaba presentándose como el inmortal ya del otro lado de la cruz bueno entonces está Cristo inmortal glorioso el rey del reino manifiesto están a su lado vivos transformados Elías están muertos resucitados Moisés están ahora en el reino ese que viene los de carne sangre y huesos los tres discípulos y están hablando entre sí quiere decir que allá en ese reino que viene van a estar hablando seres transformados seres resucitados Cristo mismo glorioso con gente mortal pero más abajo hay otro plano están los otros discípulos que ni siquiera los llevaron ni siquiera fueron dignos aunque eran discípulos legítimos ni siquiera fueron dignos de ser llevados a ver el reino ahora y allá en la punta estaba Judas que nunca lo tomaron en cuenta porque no tenía interés él estaba cazando mariposas cuando el señor hablaba como muchos ahora después no saben nada es ahora mis queridos hermanos que se está haciendo en miniatura el avance del reino ¿viste cuántos hay? hay mortales hay transformados hay resucitados hay gloriosos hay mortales en el reino que viene y ese reino que viene no es el reino eterno esa es la tremenda cosa que no distinguen el reino eterno en el reino eterno ya no hay mortales entonces no es lo mismo el reino del hijo que el reino del padre muy bien hermano quisiera nada más preguntar con respecto a Pablo Pablo dice yo he peleado la buena batalla lo único que espero es la corona ¿se refiere a ese reino? en el reino en preparación Pablo peleó la buena batalla y la ganó entonces dijo ahora espero el reinado la corona sí pero porque venció ahora no hubiera esperado corona y él dice y no solo le espero yo sino todos los que aman su venida amar su venida es prepararse para estar listos a su venida amar su venida no es ay yo como te amo yo te amo te amo no 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 estará preparado ese que ama si ama tanto debe estar bien preparado bueno apóstol la palabra dice el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino y pregunta es ¿será que el bautismo de agua se inicia la restauración por eso la urgencia de bautizar al etíope y al carcelero seguro nacer de agua es bautizarse en agua por eso para entrar al reino manifiesto tienen que entrar bautizados y no me pregunte más por ahí porque ya me regañaron el reino visible será en un futuro ¿cómo disfrutamos ahora lo que tenemos adentro? lo disfrutamos entregando los terrenos que nos falta entregar de nosotros usted va a disfrutar en la medida que tome de Cristo ahora yo le decía a un hermano mire las escalas y usted los conoce bien algunos dicen ya creí en Cristo muy bien muy bien aceptémoslo por un momento ¿hasta dónde creíste tú de Cristo? acuérdese que la salvación es por alturas de conocimiento es cierto se salva pero ¿hasta dónde vas a tomar de Cristo? hasta donde creas de Él bueno tú ves y los conoces Cristo solo salva pues solo los salva Cristo sana ah pues los sana Cristo bautiza con Espíritu pues los bautiza Cristo no sé cuánto entonces en el nivel que vamos creyendo que vamos creyendo vamos recibiendo hace 20 años yo no hubiera creído estar en esta asesina me fueron dando me fueron dando a usted también pero eso quiere decir que vamos cogiendo niveles pero usted no se está salvando más con los niveles está aprovechando más pero usted se salvó con solo conocer a Cristo porque esa fue la promesa que el que creyera en Él como estaba ese era salvo pero no vamos a poder adquirir y retener lo que no entendemos vamos a entender cada vez más de Cristo vamos tomando más de Cristo para mí el Cristo el Cristo sanador ahora es una luz enorme hermano y cuando yo lo conocí ni siquiera sabía que sanaba y me decían que no sanaba y cuando yo descubrí que sanaba me engoló sin herma y ahí iba yo detrás también me dijeron no para, para no todo va a ser sanidad me explico hermano pero ahora que yo sé que Cristo es a la medida que uno cree ay hermano como el muchachito que sabe donde están los luces y para ahí corre cada rato conforme el rendimiento de nuestra alma se va haciendo más real el reino en esta tierra efectivo vamos viendo más con uno más o aprovechando más o aprovechando más repito nadie puede retener lo que no entiende se lo quita fácil en cambio el que lo entendió ya no lo suelta hermano estoy hablando de entenderlo en el espíritu a ver hay muchas manos vamos a dar unas tres quien reparte bueno hermano en Mateo 27 52 53 dice que los cuerpos de muchos otros fueron levantados ahí habla de la pero ellos no pudieron salir hasta que fueron integrados en sus otras porciones los prepararon para salir en tres días por eso entonces pero dice sus cuerpos fueron levantados vamos a eso y el alma si pero oye una cosa sigue 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 la pregunta digamos el ejemplo es como usted mencionó a Samuel como el cuerpo espiritual a Lázaro con su cuerpo no pero estos otros salieron triples como no se movieron todavía si pero permíteme entonces les prepararon les prepararon levantando el cuerpo en la resurrección les prepararon el ajuste del alma y del espíritu por eso es que salieron hasta el tercer día y entonces pero también no estaban entrando al reino aquí porque el reino de aquí estaba en preparación entonces solo fueron a la ciudad de Jerusalén y luego se lo llevó el Señor porque ya eran de la Jerusalén por eso en la Biblia precisamente la Biblia de Jerusalén dice entraron primero a la Jerusalén terrena y después entraron a la Jerusalén celeste pero entraron ya con sus tres estuches por eso son los resucitados primicia de Cristo porque el resucitó primero por eso no no se integraron hermana por eso no se integraron antes de que Cristo resucitara porque si no hubiera sido primicia de la resurrección ese grupo de gente entonces esperaron yo no sé cómo hermano pero los le dieron vida a los cuerpos y bueno yo sé por qué le dieron vida a los cuerpos pero oígame bien le dieron vida a los cuerpos al día de la muerte pero no salieron entonces ¿qué hicieron esos tres días? los prepararon viendo cosas tremendas por ejemplo seguramente bajaron porque para eso fue dada vida en el cuerpo bajaron a acompañar al Señor al resto de la victoria en las profundidades de la tierra luego salieron con el resucitado y fueron a visitar a sus parientes y se fueron con él no se podían quedar aquí porque hubieran sido seres del reino manifiesto metidos en la tierra y una persona así no se queda hermano si Pablo fue manifestado así se tuvo que haber ido y yo creo que se fue son los exanastasiados porque se hacen eternos ya no caben aquí Samuel solo vino sentenció a Saúl y se las puso de regreso porque su esfera era otra no se quedan a vivir aquí lo que se puede quedar flotando aquí trabajando aquí son los espíritus hechos perfectos entran en comunión pero cuando ya vienen a manifestarse con cuerpos espirituales no se pueden quedar aquí ahora cuando se levanten los muertos resucitados cuando el Señor baje entonces si se quedan aquí porque el reino será manifiesto aleluya hermano eso está claro si tiene dudas mejor pregunte démosle un aplauso mi hermano ¿cómo está? ¿qué pregunta es? hermano apóstol yo tengo aquí una pregunta para entender realmente pues la gran diferencia que muchas veces cuando venimos a Cristo aquí en este momento nosotros creemos que nuestras enfermedades nuestros problemas todo se ha terminado entonces Pablo por ejemplo en 2 Corintios 4 dice tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros y empieza a hablar acerca de tribulaciones de problemas de persecuciones de angustias de situaciones tremendas en las cuales él atravesó muchas veces como ministros nosotros creemos pues que hemos ganado un gran privilegio y que nuestros problemas las vamos a ser evitados aunque Pablo muestra entonces aquí un tremendo sufrimiento en su carne en su cuerpo aunque él dice también dice que nosotros por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria de Dios dice somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu el reino si es cierto que el reino espiritual se está desarrollando pero en nosotros no en el mundo el mundo va para abajo y nosotros vamos para arriba si es que se está desarrollando el reino ya me entienden algunos nos quieren confundir diciendo que nosotros negamos que ahora haya algo progresivo en el reino sino que hasta que venga Cristo no no yo no creo eso yo creo que ya nos estamos desarrollando en el Espíritu pero en el Espíritu nuestro cuerpo no amanece más joven cada día ni por ungidos muy ungidos que fuéramos ni nos ni le decimos al virus del catarro que es el más que no se puede curar para virus del catarro porque soy ungido no nos agarra más fuerte el catarro ¿por qué? porque estamos en una prueba si no no estaríamos tentados ¿para qué tentarnos si ya estamos aprobados? no estamos aprobados por eso somos tentados hoy en el reino manifiesto no habrá tentaciones mire hermano esto hace la diferencia entre los que creen que el reino ya está pero no se les ve pero ni en la punta del pelo y los que creemos que el reino se está desarrollando espiritualmente y estamos creciendo y eso en la medida que nos rendimos pero que va a venir un día en que va a arrollar el mundo el reino y nosotros nos vamos a sentir como que esa es la pecera de nosotros ahorita nos sentimos como peces fuera de la pecera hermano Dios le siga bendiciendo quiero hacerle tres quiero hacerle tres preguntas pero creo que tal vez se pueden una de estas es podríamos tomar como una gran o mayor evidencia el hecho de que en este tiempo los cristianos propiamente nos sorprendamos quizás por un milagro que sucede esto que sea una evidencia clara de que el reino venidero todavía no está entre nosotros y otra de las causas perdón quiere decir que en el reino venidero ya no habrá milagros no en el reino venidero ya no nos sorprenderemos ya no habrá no habrá porque entonces las leyes ya no se vulneran porque ya es es como que milagro que como como dijéramos que viene una enfermedad y le dijéramos quítate y se quitara ese es un milagro pero eso no necesitamos ahora entonces no porque no habrá el reino y otra de las cuestiones es de que el cristiano como que persiguiera las señales él anda buscando cosas novedosas y entonces esto evidencia el hecho de que todavía no estamos en ese reino eso lo evidencia y es un infantilismo el niño anda buscando cosas que mira el adulto ya las cosas que entiende entonces ya no necesita tanto milagro pero claro mejor verlo pero eso solo afianza la fe pero no vamos a ver milagros para creer en Cristo si ya estamos maduros y lo tenemos eso sería solo una evidencia y como tú dices es una evidencia por ser esporádico que el reino no está total la segunda pregunta hermano es en la expresión en Hechos capítulo 3 versículo 19 dice arrepentidos y convertidos arrepentidos pues es un acto quizá de inmediato pero convertidos es un proceso largo esto se tomaría según la enseñanza que usted hoy nos ha dado sería el tiempo ese de preparación es el tiempo de preparación es la regeneración bueno miremos la conversión eso es un acto eso quiero aclararlo o sea que un niño no está naciendo nueve meses está gestándose pero nace en un acto entonces el convertirse es un acto se pasó convertirse y venía para acá y dar la vuelta ese es un acto pero la regeneración de la conversión es un proceso entonces uno ya nació pero entonces empieza a comer que no coma mucho mientras está entre la barriga y la madre porque ya no puede nacer entonces que coma adecuadamente y lo regula la madre ¿verdad? el alimento porque cuando nace ahí es cuando empieza a regenerarse a desarrollarse y entonces después uno se asusta de los hijotes ¿verdad? pero no eran así en el vientre entonces quiere decir que el desarrollo no lo confundamos con la conversión la última hermano en el reino venidero hemos entendido de que el señor Jesucristo vendrá a reinar en un trono prestado el trono de David no prestado porque se lo heredaron a él el trono de David va a ser de Cristo pero si es cierto en el sentido de que no es de él es de David y los doce apóstoles del cordero estarán sentados en sus tronos doce tronos ahora nosotros los creyentes en el evangelio los creyentes de Cristo en donde estaremos en el mesiánico ok en el reino manifiesto mesiánico estaremos en el palacio del rey a la diestra del rey porque estaremos gobernando pero noten una cosa notenlo por favor estaremos gobernando con él si vencimos entonces entonces quien quien va a ser quien va a ser quienes van a gobernar especificémoslo va a gobernar Cristo y su esposa pues son los vencedores no toda la iglesia la iglesia no fue vencedora toda por eso dice los que vencen entonces quienes son los que vencieron los que se constituyeron en novia fiel y fueron esposas entonces en el milenio la esposa va a estar gobernando con con el rey porque por eso Eva no gobernó sino hasta que se casó con Adán gobernaron pero no gobernó de novia de novia hubiera sido un hueso seco de novia la estaban haciendo ella fue completada madurada y se casó entonces ya gobernaron entonces como quieren ahora que la iglesia gobierne si todavía no ha madurado y no es esposa ahora yo me pregunto cuando sea esposa gobernará como el rey y entonces ella estará en palacio el ejemplo lo tenemos Asenad gobernando con José en Egipto pero sus hermanos la familia de él estaban afuera ellos eran los gobernados y de Egipto eran los beneficiados del reino quiere decir que nosotros tenemos que establecer como no estamos hablando todavía de rangos eso vamos a ver más adelante estamos hablando del reino en general lo ponemos más sencillo pero si estamos explicando todos estos detallitos es exquisito hermano hermano ah si falta todavía como que pierde volumen esta cosa o yo me pongo sordo en la enseñanza hemos aprendido también de que el sacerdote se nace y rey se hace evidentemente entonces el reinado tiene que ver con las obras que similitud hay en esto con respecto al hino fino que también es consecuencia de las obras sí porque van a haber categorías en el esposo o sea si la seccionáramos al esposo como seccionamos el cerebro y todos los órganos en un examen si nosotros seccionáramos vamos a ver que va a haber parte del cuerpo esposo más próximo y otras más alejadas o sea que hay rangos aún ahí seguro no va a ser lo mismo un dedo que un ojo no va a ser lo mismo entonces si no va a ser lo mismo los órganos de la cabeza que los órganos del cuerpo entonces por eso podríamos entrar en eso pero vamos a ver si nosotros no distinguimos esos rangos entonces entrar en el reino sería tener todo pero no dice que va a haber desheredados dice que va a haber quienes van a ser echados a las tinieblas de afuera no estamos hablando de la iglesia estamos hablando del reino el reino es la república la iglesia sería un departamento de la república o sea que no confundamos que Saltenango con la capital aunque haya que Saltecos enojados hermano apóstol me podría explicar el pasaje el que persevera hasta el fin será salvo a que salvación se refiere será será retenido en el reino si persevera pero no 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 tengo una cosa en el reino hay aproximaciones hay expulsiones hay degradaciones hay quitar galardones etcétera pero en la iglesia es diferente es otra cosa entonces el que perseverar hasta el fin será como el contexto habla ahí más que el texto se refiere a los a los del reino que van a estar en la tribulación ellos van a tener que aguantar todo ese chaparrón y el que quede de pie se salvará que no se lo llevará a la corriente pero pero no estemos no estamos hablando de de categoría esposa quizás son unas preguntas prácticas ¿por qué generalmente hay más mujeres que profetizan y si éstas tendrán que estar bajo una cobertura de un profeta varón? sí le digo por qué porque la mujer es más sensible que el varón pero desafortunadamente buena noticia para las hermanas la primera la segunda desafortunadamente las mujeres son más sensible a toto espíritu es más fácil engañar a la mujer que al varón por eso engañaron a Eva y que usted cree que el diablo no es estratega el diablo sabía que la tenía mejor con Eva que con Adán si agarra a Adán a Adán lo cuadra hermano pero agarró a la mujer y la mujer si cuadró a Adán por eso las mujeres tienen que estar sujetas más que los varones a una cabeza ministerial ningún profeta del Nuevo Testamento puede estar solo sería como que una mano de Cristo se soltara del cuerpo el equipo de Cristo fue en todo su cuerpo físico cinco ministerios y las derivaciones en el cuerpo fuera del cuerpo no hay nada sería un hígado solo muy bueno pero si no lo reinjertan en otro ese hígado se pudre se hace una masa con esto quiere decir que ningún órgano es independiente porque se muere dice no puede operar un ministerio de profeta en una mujer podría ampliarme más esto no, no puede ¿saben por qué no puede? porque hay dos ministerios que son los básicos es ministerio apostólico y profeta la doctrina de los apóstoles y profetas entonces son ministerios ejecutivos y hay otro tercero que es el de pastores que es ejecutivo está con dominio sobre lo demás entonces ustedes no ven en todo el Nuevo Testamento no ven apóstolas si hay epístolas que no hay apóstolas bueno pero ahora oiga algo más usted no ven en el Nuevo Testamento que haya que haya una sola profetiza como dije ya usted ve en el Nuevo Testamento que si hay mujeres profetizadas las cuatro hijas de Felipe sujetas a Felipe indudablemente y allá en la estructura de la iglesia cuando se pusieron ya las estructuras organizativas todo iba a depender de todo unos a los otros sus éticos por eso cuando a mi me da alergia cuando viene un evangelista solo me dice yo soy independiente les contesto independiente de Cristo también no soy solo no tengo conexión con ningún humano pero el Señor le manda que se conecte con su cuerpo no puede haber un llanero solitario evangelista no puede haber un batman de la profecía a ver tiene que estar ligado porque dos el uno cae el otro lo cuida y donde se calienta uno solo sobre todo el ministerio profético porque como el ministerio profético trae sobrenaturalidad es más que el pobre pastor que apenas habla de la biblia el profeta lo puede dominar así como los ministerios están esperando ahora crema del espíritu para ministrar sanidad y confirmarla hay un aspecto por ejemplo los juicios ya va los juicios de Pablo cuando él viene y entregan a un varón para que su cuerpo se fuera destruido y el alma no se pierda de aquella parte donde Pablo dice que la iglesia si nosotros vamos a visitar en aquel tiempo cuanto más ahora no tenemos que visitar las cosas de la iglesia entonces hay juicios de ese tipo que se miran ministrados como se miraría una sanidad divina y que se miran la sobrenaturalidad cuando alguien se pone a pesar a pesar de las advertencias a pesar de la benignidad a pesar de todo eso se pone contra el cuerpo de Cristo no tenemos que decir nada el mismo Señor le pone la mano ahora ahora note una cosa también tenemos el deber pero en consenso los ministros apóstolos por ejemplo es sancionar si a ese no lo sancionan quitándolo voy a llegar yo y lo voy a quitar pero que había consenso no solo porque se refugió a Pablo Pablo había juzgado ya el Espíritu y todo eso quiere decir que nosotros no podemos partir con la primera hermano si no nos tendrían terror las iglesias ahí viene el hermano no, no, no nosotros tenemos que ver como reparamos ahora cuando ya no tienen remedio pues hay que cambiar vehículos no hay repuestos en la teoría a esto en cuanto a que también va a ser una aportación del reino venidero son muestras del reino venidero porque ahora ahora la misericordia llega antes que la justicia en el reino venidero llegará antes la justicia que la misericordia y por eso van a haber muertos y muriáticos en el reino orden de Jesús dice ¿cómo fue que una mujer bruja invocó al espíritu Samuel y este se apareció será que los del otro bando pueden llegar espíritus hechos perfectos no 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 los del otro bando pueden estar invocando y pueden estar haciendo lo que quieran ese culto no se toma en cuenta pero puede mandar Dios a sancionar un culto de esos enviando un espíritu perfecto porque ese espíritu perfecto que llegó ahí el de Samuel no llegó a elogiarnos llegó a sancionar a condenar entonces quiere decir que no fue porque la bruja estaba ahí porque estaba ahí la bruja condenaron a a Saúl pero no fue por el llamamiento de la bruja llegó a Saúl Dios puede dar permiso cualquier ser perfecto que tiene ya para que baje a la tierra no le tiene que pedir permiso a las brujas ni tiene que oír a las brujas sino que para juzgar a las brujas es un pasaje difícil porque algunos creen que la invocación de la bruja trajo a Saúl yo no lo creo así es cierto pero no se puede quitar la realidad de que Saúl llegó en medio de una invocación de un de un espiritista pero no llegó por un espiritista Hermano Otto perdone ¿podría darnos características que deban tener los más que vencedores que servirán en el reinado del Mesías? Mire la realidad es que el ganar las coronas depende de que corona pero van a haber reyes de distintas clases van a haber corona de justicia corona de esto corona de la vida corona son son rasgos característicos del área que vencieron para ser reyes alguno a mi no me gustaría ser rey hermano mandón pero si me dan el chance pues lo consigo ¿verdad? pero 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 perdone usted está riendo con razón pero si yo tengo vocación de otra cosa ¿qué le voy a apreciar que me den corona para mandar? me juro que me den corona para beneficiar por ejemplo entonces por eso va a haber corona de justicia corona de son siete coronas quizá ninguno va a tener las siete creo yo pero van a tener alguno de las siete a mi no me gustaría andar con siete coronas una acogiéndola aquí este lado al otro lado pero como es una figura la figura es una un gobierno de siete planes cuando dice las ciudades me dan la oportunidad con eso el que trabajó bien aquí el área espiritual le van a dar si trabajó el área espiritual a diez le van a dar diez ciudades pero hay unos confundiditos por ahí que dice que la ciudad es ahora aquí ni a Misco puede llegar con el perdón de los de Misco pero oígame usted que usted ahorita trabajó bien en lo espiritual y lo van a poner de gobernador del distrito central mejor aquí que gobernador ahora que aquí le van a ver lo que es en el área de la preparación lo que hizo para darle allá es cierto lo que hizo así si hizo así así le dan allá si hizo así así le dan allá pero es en el reino del lidero no en el cielo en el cielo no le van a dar casas no le van a dar todo eso se le van a dar aquí pero en el reino no es usted se puede imaginar que se hizo preparar moradas y todo eso para traer a su pueblo al reino manifiesto entonces en el reino manifiesto será que usted tendrá cien veces más no en el cielo porque a Pedro le dijeron claro yo creo que es confusión por no distinguir las separaciones estas mire le dijeron claro en esta vida no aquí les veo tendrá cien veces cien veces más se estaba refiriendo en lo que se va a ver aquí en la tierra porque en ese momento ya lo dije no lo recibió estaba en preparación pero cuando ya no esté en preparación cuando esté ceñido por el señor en el reino venidero le van a dar todo eso porque si no le hubieran mentido pero no el cielo porque le dijeron enseguida aquí cien veces más y allá ese es el reino eterno la vida aquí cien veces más y allá la vida pero en el presente de Pedro no recibió nada sandalias viejas si hermano si cuál fue la razón de la plática esa que acababa de pasar un rico con perfumes cristian y acababa de pasar que así le hacían los brillantes y todavía les hacía así el diamante en la cara a los discípulos y los pobres discípulos se miraban solo sus sandalias con un hoyo en vez de diamante entonces cuando se fue el rico porque no le dijeron delante el rico le dijeron mira señor ese prefirió sus riquezas que a ti entonces aprovechó Pedro astito Pedro pero dijo mira señor pero nosotros le hemos dejado todo que había dejado Pedro una re derrota porque la estaba remendando lo hemos dejado todo como cuando llegó el testimonio yo dejé negocios y dejé esto y el otro dejé mi finca abandoné no tenía nada ni el sombrero de la finca tenía pero oígame bien oígame bien pero esa fue la astucia Pedro mira señor nosotros le hemos dejado todo aunque sea pobreza pero uno dejar sus pobrezas es algo pero le dijo señor yo lo he dejado todo que tendré a cambio y se estaba mirando sus sandalias y se estaba mirando el traje del otro ese que se acaba de ir tiene su ropa de lucha en el tiempo de la preparación cuando hay que abandonar si es necesario todo eso pero ustedes que abandonaron hoy todos los que abandonaron tendrán aquí hermano es que ese aquí es clave tendrán aquí cien veces más yo no creo que lo tuvo Pedro las cien veces más pero lo va a tener y no en el cielo en el cielo va a tener la vida eterna en el reino manifiesto tendrá cien veces más ustedes y yo lo vamos a ver aleluya en este tiempo vale vale pero para ir hermano mira mira mil mil tendrá necesariamente que tener una cien veces ahora o será en el reino manifiesto esa es la diferencia si es ahora la prosperidad la doctrina de la prosperidad tiene la razón y solo los que tuvieran las cien veces ya ahorita serían vencedores pero entonces no habría Lázaros en el reino no habría Lázaros en el reino no habría Hobbes en el reino entonces entonces entendamos ese es un punto clave por eso insisto y en el el siglo venidero vida eterna en el en el del padre porque el el reino que viene mire yo quisiera que levantaran la mano después de esta pregunta que voy a hacer para decir que si yo creo que usted lo cree mire el siglo venidero mejor dicho perdón el reino manifiesto es en este planeta cierto o no si levanta su mano a ver si usted lo cree así bueno no tengo que explicar más el el como se llama el reino eterno del padre es en otro planeta lo cree no 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 todos lo creen bueno por los que no levantaron la mano porque esta tierra será deshecha y todo lo que tiene segunda de Pedro 3 y nos trasladarán a la tierra eterna no pues no nos pueden dejar en esta tierra si la van a desquire no no porque aunque seamos eternos no nos pueden dejar en una tierra temporal nos pasan a la nueva que en el capítulo 21 de Apocalipsis dice que será todo nuevo y del anterior no habrá memoria ahora que se quede en el anterior pues se fundió pero lo van a trasladar a uno para allá ahora bien si esto es así hermano entonces no pueden tener razón ahora los de la prosperidad material porque entonces los millonarios serían los más espirituales esos serían los dueños del reino pero oígame bien será que el señor le está diciendo que no tenga dinero si lo va a prosperar aquí es con dinero humano ahora claro en el reino manifiesto pero ahora puede tenerlo si su alma los importa porque aún el dinero ahora pues ahora pues prueba si te ahogó la palabra el dinero es el engaño de las riquezas pero si tienes riquezas y no te ahogó la palabra ya la pegaste hermano porque entonces te están dando aquí y allá ahora si a ti te tienen que tener como sapo debajo debajo las piedras te van a poner piedras para que no te pierdas para que estés allá abundado te van a suprimir lo temporal para abundarte en lo eterno pero puedes tener derecho a lo temporal ya si tu alma está preparada yo pregono eso yo no pregono un evangelio de miseria yo pregono que el que su alma esté preparada le van a dar aquí aquí claro no se lo van a dar porque por mucho que te den ahora en este tiempo por mucho que te den ahí vas a ver lo que te van a dar si no ahogaron la palabra las riquezas lo que te van a dar en el reino venidero pero puede ser que la palabra ahogada te limite aquí y te limite allá porque entonces no te van a dar todo porque el que dejare tendrá ¿entiendes? mire hermanos si no perdón insisto mucho ¿sabes por qué? porque aquí es donde uno se desequilibra desequilibrio toda riqueza tal vez la pregunta más a fondo sería ¿será que toda riqueza lo va a alejar a uno del Señor? no ¿pero será que hay riqueza que te aleja del Señor? sí ahora aún la que Dios te ve según como la uses ahora la que te da el diablo te aleja de lo espiritual eso tenlo por seguro si te abundó y te abundó yo conocí una persona que era empleadito empleadito poco y lo prosperó el Señor tanto que después de presunir en la iglesia mismo pero no estaba chiquito veinte empleados solo que ya no llegaba a la iglesia sí me dijo pero mando mis diezmos yo no estoy portado con piel pero no llega a él hermano se alejó de la iglesia le engañaron la riqueza ahora esas riquezas que entienden Dios probablemente no aguantó también la carne que les dieron a los egipcios en el desierto que les salió hasta por la nariz también Dios se las dio pero que que les pasó los intoxicó y les debilitó el alma entonces seamos claros yo no puedo estar apuntado en la doctrina de la prosperidad pero tampoco puedo estar apuntado en la doctrina de la indigencia porque si Dios le da a las lecturas como no le va a dar a sus hijos aleluya si siendo si siendo enemigos nos daba y a veces parece que hasta más que cuando está ya uno convertido ¿verdad? ¿cómo no nos dará todas las cosas si somos sus hijos ya reconciliados? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿estás de acuerdo? a lo que yo me opongo es a pensar que un roto y remendado ya por eso es santo a eso sí me opongo y que el que anda con un buen vestido bien arreglado ya por eso es carnal ante Dios está lo que está haciendo él pero como usted sabe que la opulencia y la ostentación es relativa usted no va a ir de fraca al puerto y se cocina usted no va a ir en calzoneta a la iglesia ¿verdad? lo cocinan ahí no se cocina ahí no se cocina pero quiere decir que lo que en una parte es oportuno en otra es inoportuna entonces hay que tener la sabiduría de agradar a Dios que uno le agrade a él en todo lo que haga usted no va a llegar en un Cadillac y se baja del Cadillac y entra en una casita de Lepa a predicar en la limonada ¿para qué va a llegar en el Cadillac? para con el bravo a los de la limonada le aseguro que no sale de ahí ni usted ni su Cadillac pero puede llegar sencillamente a pie por ejemplo y aún así se establecen las diferencias pero la ostentación en París nosotros un ostentoso de aquí en París haría el ridículo por eso hay que saber vestirse en París y saberse vestir vestir en el jute que decías te arde la la conciencia pero con micrófono es que esto está bueno se puso bueno la silla de Mateo aclara perfectamente lo que usted está diciendo vamos a ver porque cuando el Señor le dice a Pedro primero le ofrece dice cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria entonces os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y después de eso le dice que recibirán cien veces más y después la vida eterna confirma clarísimo lo que estamos diciendo quizá dirá usted porque van a sentar doce en doce tronos y en doce tribus porque Israel será el centro hegemónico de el reino mesiano por eso pero eso es un reinado temporal ahora esos apóstoles del Cordero que van a estar ahí reinando cuando pasen a la eternidad posiblemente serán reyes también pero ahí van a ser reyes de Israel de la tribus porque Israel volverá a restaurarse como Israel pero el remanente espiritual el otro fue eliminado quede claro eso hermano acerca de la herencia terrenal y la herencia de la solución que el Señor nos permite yo siempre he tenido una duda en mi corazón y ahora tengo la oportunidad de preguntarla referente a lo que usted dice de los sapos bajo las piedras el Señor sabe por qué tiene a los sapos debajo las piedras ese es el dicho popular yo he pensado en el hermano del hijo pródigo que él no había disfrutado de su herencia pero el papá le dice todo lo mío es tuyo y cuando él les reparte las herencias el menor desperdició lo que él le había dado pero el mayor permaneció en la casa y dice todas las órdenes él las había cumplido y el papá lo consuela diciéndole que todo lo que tenía bueno vamos al punto la parábola del pródigo está clara la herencia de las 100 veces más aquí es la que le dio el padre al pródigo la de él que la desperdiciara o que la aprovechara era cuestión del pródigo pero noten que al llegar a la casa tenía algo mucho mejor que lo que había desperdicio pero eso ya no era de él eso era del padre pero el padre le dijo ya en esa en esa etapa del regreso todo lo mío es de ustedes pero no ahora porque todo lo de él no era del pródigo cuando se fue a la posilica era del pródigo la de él la de aquí por eso le estaba diciendo que cuando el señor da aquí sería la herencia del pródigo cuando la da aquí no garantiza eso el que te esté dando no te garantiza cómo lo vas a usar entonces vamos a ver hay una persona adinerada en el señor bien ha habido sus bienes está bendecido gloria a Dios pero él va a ser responsable de cómo va a usar esa riqueza entonces no estoy hablando de que dé o que no dé no, no, no dejemos qué va a hacer la riqueza de él la riqueza qué va a hacer influenciándolo pues lo puede amarrar lo puede hacer un avaro lo puede hacer un bueno qué sé yo entonces si el dinero lo va a manejar a él entonces ya lo está alejando el Espíritu ahora si él va a dominar el dinero y solo lo va a usar es lo correcto Dios lo va a seguir dando ejemplo Abraham le dio y le dio Abraham salió rico de burro pero se volvió más rico en el desierto ¿por qué? porque buscaba al dador de la riqueza no a la riqueza del dador se le pegó Lot y Lot sí le echó el ojo a la plata y ni plata tuvo Lot lo enriqueció pero le hizo daño miren qué cosa tremenda Dios te puede dar y espera que no te haga lazo la mesa que te da dice les di mesa abundada pero ojalá que no se les haga lazo entonces no están ah como Dios me dio envidia me tiene yo voy a hacer uso como quien porque Dios me la dio sí Dios te la dio para probarte ahora el diablo sí te la dio para hundirte entonces hay dos dadores todos los reinos y su gloria te la daré era el diablo que estaba pero el señor dice todo lo mío es tuyo pero a su tiempo y según la preparación del alma si no no hubiera quitado todos los bienes a Job hubiera sido una tentación en vez de una prueba yo creo esto con toda mi alma hermano la última pregunta dice que cosas habrán realmente en el milenio será algo igual a lo que vivimos hoy no no estamos diciendo que ahora estamos a prueba en el milenio ya nosotros los que estemos resucitados ya no vamos a estar a prueba pero en el milenio todavía habrá mortales y mientras haya mortales va a haber tentaciones y con esto más en el reino manifiesto no le llamemos tanto milenio en el reino manifiesto no va a haber diablo oiga bien eso porque va a haber pecadores porque siempre porque acuérdese usted que ahora en este tiempo nosotros le echamos la culpa al diablo de todo entonces en el milenio se va a quitar la motivación de que sea el diablo solo el diablo el diablo y nuestra carne juntos por eso en el milenio va a haber pecadores por carne no por diablo los que se van a morir en el milenio los van a matar porque pecaron y si no había diablo como ya ustedes saben desde el edén el diablo tuvo la culpa el diablo tuvo la culpa y ahí va a decir el diablo no hay diablo le van a decir ah entonces la tengo yo verdad si pues aleluya bueno la última la última hermano le bendiga yo tengo una una pregunta que que es este versículo que dice si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré esto es en este reino o es en lo mucho como vamos a ser fieles en lo grande aquí que les van a dar aquí no en el cielo no confundamos el cielo con el reino venidero el reino venidero es la instalación del gobierno en la tierra con Cristo con corona de oro porque es la réplica la reivindicación de la venida de Cristo con corona de espinas en el mismo lugar en donde lo coronaron de espinas lo van a coronar de oro y entonces el reino es aquí aquí en esta tierra que pisamos gloria a Dios entonces esperemos eso hermano pero vivamos en lo poco agradando a Dios todo el asunto es agradar a Dios en lo poco por mucho que hagamos es tan poquito hermano para lo que nos van a premiar entonces vale la pena persistir hasta el día de nuestra partida o de nuestra transformación se acabó porque hay muchas informaciones urgentes no se me vaya hermano en lo que nos van a abrir y que nos van a abrir y que nos van a abrir y que nos van a abrir el asunto en lo que nos van a abrir Gracias.